Hola gente que asiste a este encuentro y queridas y queridos compañeras, compañeras, hermanas, hermanos, amigas, amigos de la ontología necesidad y urgencia El verso, y de nuevo el viento volteó fue dado de baja para sanear el presupuesto del libro Palanca al piso el cual, por decisión del ministro de cultura de la nación ha sido depurado de los poemas El Ojo, Natura Rea, Clap Clown, China Vis y la serie Los Fumigados, páginas 34 a 69 Esta decisión, y otras en curso todos los títulos de ediciones trabalenguas serán dados de baja en mayo ha sido recibida con calor por la asociación de obsecuentes POP y los representantes del holding Poetry Brothers Unlimited Brain más los bancos que se nuclean en el fondo de reversión de la poesía Muchas gracias Pero antes de dejarlos y como este espacio está auspiciado por The Poetry Office and Trade for the Americas Tengo que leer una proclama publicitaria que nos dejó su representante que justamente visitó el galpón de la república hace algunas semanas You are Argentinos Rompan las trabas habaneras que impiden escribir your free poems ¿O estamos dispuestos a abrir una línea de creditors que nosotros hemos llamado The Poetry Opportunities para el adiestramiento que your stupidest merece? Thank you very much Muchas gracias Y No se conformen Un abrazo